Que vamos a pagar la luz en cuotas. En el año que viene hay elecciones. Pero claro, eso, es que no hay... Esto es un masazo, en el año que viene hay elecciones. Bueno, y fíjate, vos te estás diciendo... Yo venía escuchando la radio cuando venía para aquí, para el canal, y la gente decía, yo lo voté, pero no más. Ahora, puedo hacerte una pregunta. Pero tampoco hay oposición. Bueno, tampoco hay oposición. Pero de aquí al año que viene... Me permite hacerte una pregunta, entonces. El partido, el peronismo se está... La luz, hay que pagarla en cuotas. Sí. Los sueldos suben más despacito que los precios. Yo te hago una pregunta a vos. ¿Estás un poquito decepcionada? ¿Qué me preguntás? Sí. ¿Si estoy decepcionada? Sí, 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 estoy decepcionada. Sí, sí. A mí me tomó de sorpresa. A mí como a millones de argentinos, ¿no? Yo hice mucho para que este gobierno ganara. Por eso te lo pregunto. Y es como que me hubieran defraudado. Yo me siento defraudado. Esto va a salir en todos los portales. Pero me siento defraudado, digo la verdad. ¿Sabes qué? Me da como rabia, como fastió. Me da rabia que se hayan dejado vasallar así, que no pudieron manejar la situación. Yo creo que se pudo haber manejado. Bueno, ahí hay... Hay buenos economistas. Sí. Yo soy economista, doy clase en la facu, pero yo creo que es más que la economía. Y la doctora Carrió también está decepcionada, también. Por algo acudió raudamente, ¿no? A casa de gobierno y a Olivos. Habló, se enojó con los supermercados, Carrió. Se enojó con los supermercados. Lo interesante sería que garantice... También yo no voy a los supermercados, pero una persona de mi entorno que va me dice que remarcan. Están con la maquinita remarcando todo el tiempo. Falta como un plan a largo plazo, ¿no? Siempre el argentino tiene un plan a corto plazo. Pero eso lo determina la política. El desafío central que tiene la política hoy es dibujar un propósito. Necesitamos, como nación alguna vez, un propósito que no sea ganar el Mundial. Y un propósito no es una foto con un banquero español o de afuera. Una foto... Yo quiero un propósito que nos represente con un empresario argentino que genera trabajo con salarios que suban más o menos parecido o más que los precios. No tenemos un propósito. Hace muchos años que la Argentina no tiene un proyecto de desarrollo nacional. Mirá los países en limítrofes y los países que nos rodean. Están todos muy bien. Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Perú. Están muy bien. Uruguay vende más carne que nosotros. Sí, y Paraguay también. Nosotros dependemos... Paraguay también. Uruguay depende bastante de la Argentina. Si a ustedes les va mal, a nosotros nos va mal. No, tiene una economía muy fuerte Uruguay. Y un peso fuerte, además. El peso argentino, además, no sé dónde se lo cambian el peso argentino. No, no, no. En Uruguay, en Argentina. Pero Uruguay, por ejemplo, con las energías renovables, hoy justamente, Sergio contaba en un posteo, 23% del parque energético de ustedes se genera justamente con energías renovables. Argentina, que ahora, esto es una buena porque están invirtiendo más, pero solo el 4% en un país que tiene, además, para energía solar en nuestro noroeste, para energía eólica, en todo... De acá para abajo. Pero no tiene petróleo, tiene que comprar, ¿eh? Tiene afuera y eso es una erogación enorme para el país. Siempre lo ha sido para Uruguay. Sí, para nosotros fue siempre horrible no tener petróleo. Ya que lo buscamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Se ha buscado todo. Pero tiene una matriz energética ahora mucho más compensada. Y eso está muy bien. Pero, Matías, por propósito, ¿te refieres también a que no se calcule solo todo en términos del dinero, de los números, sino también de cómo vive la gente, qué calidad de vida tiene, qué tiempo tiene para sus aficiones. Pero el dinero ayuda, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Y podemos hablar de ello. Pero, por ejemplo, hay pequeños países que están siendo muy importantes, como Bután, que es un pequeño país al que no ha oído hablar nadie, los Himalayas, pero que desde hace 20 y 30 años, ¿verdad lo conoces? La felicidad, claro. Claro, tiene un ministerio de la felicidad y el gobierno no da dinero a nada que no tenga... ¿Un ministerio de la felicidad? La felicidad, que es realmente muy modélica. En Europa se está empezando a copiar. Sí. Y la idea es que cualquier tipo de proyecto en el que colabore el gobierno, pues, energías renovables, medio ambiente o proyectos sociales, que todos cuiden de la salud mental y emocional de las personas, de su bienestar, de su felicidad. Claro, pero ahí tienes un punto en la Argentina que tiene que ver con lo siguiente. Hoy en nuestro país es más difícil llegar a fin de mes que el año pasado. Sí. Hay un mínimo común de novedad. Estamos cada vez más en... Exacto, en supervivencia. ...que tenemos que intentar superar. Y con las paritarias no subieron los sueldos. Bueno. Pero los gastos son más. No, pero la inflación los devora. Claro, pero quitaron la cláusula gatillo. ¿Por qué la quitaron si el año pasado funcionó bien? Que era poder... La cláusula gatillo era, si superaba cierto límite la inflación, los salarios eran revisados al alza. Mantener el poder de compra del salario, es decir, que el consumo esté en el centro de la decisión del gobierno. Ojo, que tiene buenos números. Se venden más autos. Hasta marzo creció mucho. La construcción ha subido mucho. Ahora vamos a ver qué pasa con el ajuste que se hizo, pero creció mucho. La economía se expande, pero no enamora. Porque el comerciante de barrio no lo siente. Pero cierra negocios, cierra muchísimo el comercio, muchísimo. Porque no hay consumo tampoco. Bueno, es que la ciencia es una ciencia de Excel, digamos. Yo voy en el auto y voy mirando. No soy una tonta que va sentada atrás. Yo voy mirando todo. Hay gente en los negocios y no, no hay gente. Pero en el 2014 pasaba exactamente lo mismo. ¿Cómo? En el 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, pasaba exactamente lo mismo. Yo digo, yo no soy técnico ni mucho menos, pero la pregunta que me viene de hombre de la calle a la que le falta la plata para llegar a fin de mes es la siguiente. ¿Cómo se sale tan rápido de un régimen de 12 años? ¿En dos? Uno puede cometer errores. Uno puede cometer errores. Y de hecho se los esperan los errores. Porque si no serían, no sé, sabios. Por supuesto, que no hicieran todo mal. No, no, por eso digo. Pero sin defender a nadie. Yo digo, después de 12 años del régimen que tuvimos, e insisto con la palabra régimen, sobre todo en economía, ¿se puede salir en dos años así? Primero en 12 años no fue exactamente la misma economía. No es lo mismo. No, fue peor. No, por eso. Roberto Labaña, que para mí es el mejor economista de la Argentina, no es lo mismo que ha existido. Luciana, que estuvo con un economista. Pero fue en peor. Chicos, Luciana, que estuvo en pareja con un economista muy conocido durante años. Muy buen economista. Buen economista, sí. Sí, sí, fue presidente del Banco Central. Con mucho prestigio en el exterior. Lo vi yo en carne propia. Sí, sí, sí. No, y de charlas, conferencias. Sí, sí, sí. Sí, sí. Así que algo aprendió. Sí, no, no. Claro, porque Martín cuando se fue del Banco Central fue cuando empezaron a usar nuestras reservas para pagar la deuda. Casi se encadena el banco. Bueno, él se fue por eso, justamente, porque él quería que lo charla. Casi se encadena el banco, es cierto. Claro, porque él no quería que usen las reservas de todos para pagar la deuda. Bueno, tenía bastante sentido. Había un tipo, hasta el 2009 la Argentina tenía cierta orientación. Me parece que después la cosa cambió para mal, claramente. Pero lo que pasa es que el gobierno ya lleva dos años y medio. Si estuviéramos hablando de un edificio, tendría que estar por el octavo piso y no hizo ni la loza todavía. Perdón, tal vez el error no fue salir muy rápido del CEPO. Me parece que son cuestiones como muy técnicas. Hay algunos que dicen que sí, otros que creemos que no necesariamente. Para mí es la política. Es qué tenés en el CEPO, qué privilegiás. Si cuando aumentan... A mí son los economistas, querido, los ministros de Economía, en este caso de la Ciudad. No existe más el ministro de Economía, es de Hacienda, ¿no? Es de Hacienda porque lo han dividido en muchas partes. Es una cosa muy interesante. ¿Quién manda la política a la economía o la economía a la política? ¿Quién está primero? Para mí siempre manda la política, porque es la que nos representa a partir de lo que hemos votado. Por eso la política tiene que decirle a Arán Guren, mire, cuando usted suba las tarifas, lo que se tiene que fijar es cómo hace la gente para pagar la boleta, no cómo hacen las empresas para que los números le cierren. Y es difícil. Bueno, siéntese. Y no puedo, convoque a la oposición, dialogue. Y se dialoga con quien no piense como uno. Eso decía ayer la Nata. Eso decía la Nata, sí. El diálogo es un ejercicio que se practica con quien piense. El famoso pacto de la Moncloa, eso sería bueno, ¿no? Que se reunieran todos los partidos políticos, los gremios, los sindicatos, los empresarios, los obreros, y la gente de la calle como nosotros. Es el desafío. Sería bueno que todos pudiéramos opinar. Pensar en la gente, que realmente no da más. La gente no da más, la gente no llega a fin de mes, la gente va al supermercado y compra lo que puede. Está muy difícil. Miren lo que está pasando con el trigo ahora, es algo impresionante. Impresionante, lo que ha subido el trigo, más que la soja. Claro, porque estamos en la época de la sequía. Impresiones de hectáreas, no sé cuántos, no me acuerdo los números, es difícil. Ahora, ¿cuánto hace que no hablamos en la Argentina de algo que exportemos que no sea un producto primario? ¿No estaría bueno que exportemos valor agregado? Que discutamos una agenda de la innovación. Mirta, este programa, dentro de cinco años, lo van a poder hacer con teléfonos celulares. El mundo del trabajo se está transformando y nosotros tenemos problemas para alimentar a nuestros pibes. Pero hoy por hoy los granos son los que dan mucho dinero, ¿no? Bueno, es que lo que yo quiero es que empecemos a pensar cómo hacemos para que esto dé más plata que el pasto. Para generar más industrias. Bueno, ahora, eso hay que... Tenemos cinco premios Nobeles, Argentina tiene. Cinco. Bueno, una agenda de la innovación que está ausente de la política. Es excepcional en un país que tenga cuatro o cinco, ahora estoy en duda. ¿Qué país? Hay uno compartido, el de Saavedra Lamas. ¿Qué país te vamos a dejar? Sí. Muchas gracias. ¿Qué país te vamos a dejar? ¿Qué país te vamos a dejar? ¿Qué país le vamos a dejar a alguien? ¿Qué país le vamos a dejar a alguien? Es una frase de Carlos Rocha. Sí, Carlos Rocha es muy bueno. Carlito Conte.